¡Oh, oh, oh! ¡Vive la vida ULTRA! ULTRA TELEVISIÓN, aquí donde tú vives. Hola, ¿qué tal amigos de ULTRA TELEVISIÓN? Mi nombre es Paola. Y Sela. Dani. Y Mayra. Y somos parte del Escuadrón ULTRA. Y bueno, nos encontramos aquí en el último Gule Guli. Y bueno, cuéntanos en qué colegio estamos. En el Colegio Nicolás Bravo. Y traen un ambiente padrísimo, los niños están reciclando y todo, show muy padre, muy padre. ¿Qué vamos a hacer, Dani? Así es, pues, entrevistar a todos los niños, ¿qué fue lo que reciclaron para ganarse esta gran fiesta o no? Una invitación, Mayra. Bueno, nos invitamos a todos los niños a que reciclen y cuiden todo el medio ambiente. Claro, para que se ganen esta fiesta, ¿no? Y pues bueno, vamos a disfrutar. ¡Vámonos! ¿Cómo te llamas? Hugo. ¿Estás jugando Verdado Reto? Ya me di cuenta. Sí. A ver, jueguen. A ver, un jueguito, jueguen. ¿A qué le toca? Verdado Reto. ¿Verdado Reto? Reto. Te reto a que hagas el sonido de un porc... no, de eso no. De... de una vaca. ¿Una vaca? Ah, ya. ¿Ganó o perdió? Ganó. Otro, otro juego. Ahora con las niñas. ¿Qué juega ella, eh? Ah, yo también juego, eh. Ah, le tocó a ella. ¿A ella qué le toca? ¿Verdado Reto? Reto. Reto. ¿Cuál Reto le das? Te reto a imitar un león. ¡Guau! Ay, qué bonita. ¿Sí ganó o perdió? Ganó. Bueno, y seguimos aquí en el colegio Nicolás Bravo y nos encontramos. ¿Cuál es tu nombre? Kevin. Kevin, muy bien. ¿Me puedes platicar qué fue lo que reciclaste para ganarte esta fiesta? Botellas, cartón, metal. Metal, muy bien. ¿Cómo fue que lo reciclaron? ¿Fue por grupo o por toda la escuela? Por grupo y competíamos. ¿Y si apoyaron todos tus amigos? Sí. ¿Estás feliz por esta fiesta? Sí. ¿Le puedes hacer una invitación a todos los niños a que reciclen? Reciclen para que tengan un mundo mejor y para que su vida sea mejor. ¿Tú sabes qué hicieron para ganarse la fiesta? Reciclar. ¿Y qué reciclaron? ¿Alguien sabe qué reciclaron? Plásticos y cartones. Inviten a todos sus amigos a que reciclen para que se ganen una fiesta así de padre. ¿No? Sí. Invítenlos. Los invitamos a reciclar. Por favor, piden al planeta. Por una fiesta mejor. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Yaraí Guadalope. Oye, ¿y en qué grado vas? Sexto. En sexto. Oye, ¿y a qué secundaria vas a ir y todo? Cuéntanos, ¿qué te sientes? No me voy a meter a secundaria, le voy a tener a colegio. Ah, ok. ¿Y a cuál colegio te vas a meter? Al latino. Ay, qué padre. Y luego, por ejemplo, ¿aquí qué les han dicho de reciclar y todo? Platícame. Que debemos separar todo lo que sea papel, vidrio y plástico. ¿Y en tu casa lo reciclas? Sí. Sí, también. ¿Y con tus amigos y así? ¿Y cómo les dices a tus amigos que reciclen? Que junte la basura y que pongan orgánica y inorgánica. Oye, amiga, ¿y tú cómo reciclas en tu casa? Este, pues separando lo que es el metal, plástico, papel y vidrio. Ok, ¿y aquí también lo hacen? Sí, también. ¿Y tú, amigo, cómo recicles? Yo reciclo pues tirando la basura. Hiciendo guapo. Hiciendo guapo. Eso que, a ver, tú, amigo, invítalos a todos a que reciclen. Hola. Reciclen, por favor. Es muy bueno. Bueno, digan adiós a la cámara. ¡Adiós! 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 Ultra Televisión. Aquí donde tú vives. Gracias.